Música Bueno señoras y señores vamos a sacar la nueva skin M1887 La de dos tiros, la imparable Bueno o sea si se puede parar y todo pero La poderosa Bueno señoras y señores empezó la ronda La ronda decisiva Vamos ahí Chicos en esta sacamos la skin Y luego vamos a probarla obviamente Vamos a dar candelita Señoras y señores se prende todo Por acá te dicen que el 8 5 en medio ¿En medio? ¿Cuál es el 8? ¿Cuál es el 8? Es que el centro Otro piso es que en el 8 La de en medio, la de en medio, vi de la gente Vamos a ver, la de en medio señoras y señores ¡Pli! ¡Muy bien! ¡Siu! No máquina, que mala Mal, 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 mal Una tabla de verano Ya se acaba el verano Que el verano la pasé en cuarentena Y así me regalas una tabla Suficiente lo que está aconteciendo Puede ser Bueno, vamos, segundo intento Dicen que la 8 La 8 6, 7, 8 Vamos por la 8 entonces Señoras y señores Vamos ahí ¡Vamos! Caja de armas Pesadillas Desesperada Desesperada Desesperado Yo estoy ahí No, no, no Justo me lo pone ¿No? Como para que no te Para que te desesperes más Te doy una caja de armas Pesadillas Desesperada No No, hombre Qué cochinada Qué horrible Lo que está sucediendo La segunda Dice ahí Vamos, no me falles Vamos ahí Vamos por la segunda Vamos con todo ¡Wow! Madre mía de mi vida Me estoy quedando con 9, 100 ¡Ah, no! Esta cuesta más Este agarró toda la inflación Del momento Se aprovechó de la situación De 1 399 Esta es la todo Nada Esta es la todo Nada Sí, esta es la Thompson No, no, no La todo La Thompson Dije La todo No, la 4 La 9 Dice Vamos por la segunda La que dijo Kat ¡Vamos! Casi Uy, no Estaba abierto Estaba abierto Estaba abierto What the fuck ¿Quién toco una botella abierta? ¿Quién toco? Casi me mojo todo Imagínate que lanzaba esa botella Y estaba con todo No, no, no Qué horrible Este es el todo o nada Señoras y señores Si se puede Dice No, máquina No manches Vamos ahí La 9 entonces Señoras y señores No se diga más ¡Vamos! 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 No se lo cree nadie esto Caja de playeras Caja De playeras Qué cuchillada Se sacó todo el evento No, panches Vamos, vamos Vamos, chicos Vamos, chicos Acá dice El tiro que sigue Es el bueno Obvio que es el bueno Es el único que queda Obvio que es el bueno No, manches No, se pasaron Vamos, señoras y señores Ahora sí Nos ponemos serios Nos ponemos serios Porque último tiro Último tiro Para tener en nuestras manos La M1887 Suerte M1887 Suerte que no hemos tenido En todos los giros Pero ahora sí Pero ahora sí lo vamos a tener ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Dónde está el positivismo En el chat? Suerte Vale, vale Eso bueno Eso bueno Cierto también Ahora sí te leí Vamos a ver Vamos por la número 4 No, casi me quedo sin diamante Esta costaba 599 Esta era la buena Ay, ay, ay 599 Se gastó 1500 diamantes Ay, que me está doliendo la cabeza Ay, que la garganta ya no me dolía Ahora me duele No Vuelve, vuelve ¿Dónde está el paracetamol? Tráiganme el paracetamol La Pronax y todo No Vamos No Vamos Dos días Lord Tropical Muy bien Bien Gracias No puede ser No se lo cree nadie He estado todos mis tiros O sea No he tenido Nunca he tenido tanta mala suerte Ni siquiera en la feria escolar Como eso te digo todo No Ni para sacar una canasta Familia No manches Nah Ya fue Ya fue Ya Bueno, ya está Yuppi Yuppi No más que decir Pues bien La sacamos Qué emoción Qué emoción Re emocionado Qué divertido La sacamos chicos Die Celebren de mentiras ¿Qué atributos trae Alka? ¿Qué? Que los mil No sé cuánto gasto Atributos Ah, atributos Ya es verdad Tienes razón No lo supero todavía No lo supero No me maría Vamos a ver No sé Hasta te acabo 1500 Hago 1500 De un ratito, ¿no? No man Ya, ¿dónde está esto? Ahí está No, no sale mi inventario ahora No me lo creo ¿Dónde está? Uy, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Cuál era la escopeta? La escopeta Ah, ahí está Uno de daño Y uno de precisión Uno de daño Y uno de precisión Vamos a ver No lo sé Se ve Se ve interesante Pero No, no se ve interesante Nada que ver Parece No, no, no Eso parece cuando No, a ver Pérate Parece, ¿cómo sería? Lo del grifo No, parece lo de la Tudería del lavamanos No, no, no No manches Así pasa cuando sucede Bueno, eso es verdad Pasa cuando sucede Es una realidad Pero no pensé Que iba a suceder ahorita Pruébelo para mí, señor Vamos, vamos a probar Pero va a pegar más duro De cerca Ah, de todas maneras De todas maneras Vamos, vamos a probar Señoras y señores Porque titulé este video Como Antes de Ir por la nueva skin De la M1887 Chequéate este video Eh Bueno Voy a dar mi opinión ¿Vale? He estado usándolo Ayer en la noche Parte de la madrugada En la mañana Y bueno He notado algunas cosas Positivas Pero también negativas Y lo voy a compartir Con ustedes detalladamente Puntual Esta arma A distancia muy cerca Es letal Sí Todo bien Pero miren ahora A la distancia en la cual Sin skin Podía haberlo matado Ahí con dos tiros ¿Ven qué? Tres tiros Cuatro tiros Bueno, tres tiros Porque al primero Le quité muy poco A lo que voy Esa disminución de rango En esta arma Sí se nota Y se nota bastante Pero de eno De eno al cadeno No hay que ser malo También tiene sus ventajas Y es muy cierto La precisión Sobre todo en enfrentamientos Como este Donde los dos jugadores Se mueven mucho Vean La mira de punto rojo Lo pude mover rápido Hacia mi objetivo Y así dar candela Ahora miren la ecuación Que vamos a hacer A cortas distancias Sí El daño aumenta Pero a mediadas Señoras y señores Vamos a requerir De un disparo más O quizá Una doble Entonces no sé Si es muy conveniente Esta skin cracks A mí la verdad No es que me haya convencido mucho Y es por eso Que hago este video Igual señoras y señores Como dije al inicio Esta es mi opinión Ustedes son libres De probarla también Y dar a conocer Su punto de vista Yo quería hacer Una pequeña reseña Focando en los puntos Más importantes Sobre todo En cada atributo De esta nueva arma Y es por eso Señoras y señores Que no podemos irnos Sin que Sin la cerecita Del pastel Sin el fruto De los dioses Ah chicos Otra cosa Mucha suerte A todos los que giren De repente Les sale con nueve diamantes Lo mío Fue totalmente Suerte Suerte En el lado contrario Pero bueno Miren Hice dos tiros A larga Los cuales yo creo Que si hubiera tenido La otra escopeta Sin skin De dos tiros Ya lo hubiera volado Un tiro a la cabeza Y el otro Pan Reventado Directo para el lobby Pero bueno Son cositas Cracks Son cositas Que ya ustedes Van a probar Los que gusten Los que no Quédense con la escopeta Como estaba No se están perdiendo mucho Vean ahí Tres tiros Para poder bajármelo Con la escopeta Dos tiros Dos Pero bueno Eso es todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que les sirva Como reseña o guía En cuanto a los atributos Positivos y negativos Soy el Deno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!